La 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 Habrá porque este amor es verdadero La 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 Pude sentir tu corazón Eres la luz que me ilumina Eres la flor que no marchito Es que nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá, te juro amor Nadie como yo te he querido Nadie habrá nacido Nadie por favor yo te pido Nadie que estés conmigo Nadie habrá, nadie habrá, nadie habrá Yo te lo digo Nadie Pero que nadie cariño Nadie Tú eres testigo Ay cariño Tú eres testigo Muchacha Muchacha Es que nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá Porque este amor Es verdadero La 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 lala La la la, la 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 la